Pues tú dices, tío Hosti, mira Había por aquí, tío Un supermercado Por esta zona, no sé dónde era No sé si era aquí Venga Y alguna cantidad de pasta que te vuelven loco ¿Sabes? Pues Venga, me voy Tiene pinta de ser como súper actor ¿También? Estás clara para engañar a todos los objetivos Si tu cariño no me habría enamorado No me habría enamorado Niño, no, niño ¿Qué me has dado? Si tu cariño Chicos, ¿os sabéis la del venado? Mira, empiezo yo, empiezo yo Que sois tímidos Que no me digan en la esquina El ven El ven No da el caso, está loco, eh Está petado de par Esto está Estamos forrados ya, tío Esto es tomillo bueno Esto no tiene más que caja de receta ahora por aquí Ya te lo he visto, tío Esto es la doña Auténtico tomillo, tío Esto es la doña Esto es la polla, socio Si te vas a acabar de convertir en mi sitio favorito Esto sí, aquí la gente Sí, sí, sí Vamos a la derecha Vamos arriba, mira Ah, no, coño, una hoja Dios, tío, la hoja en la cavidad Así te rato he rayado, güey, bro Tienes chica hoja, ninja, vamos Tienes chica, 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 vamos El drone, ¿sabes lo que pasa con los drones, no? Los drones, ni se te ocurra usarlo Tienes buggeado y nunca más podrás volver a moverte En toda la partida Ah, entonces guay, ¿no? Ya te, cuando te lo usas, no puedes volver a moverte O sea, te comes un mojo Chiquis Tienes chica, chiquiticos Cuchicuichis Tienes chica, chiquiticos Tienes chiquiticos Tienes chica Se te decía que estamos aquí con los monedos Claro Sí Que no ¿Qué? No te lo has No te juan cuando pueden venir Los monedos todos Eh, aquí, 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 aquí Un monedo en esta área ¿Y qué es el otro? Visual, un enemo No hay un genu No hay un genu Se fue Abandonar la partida No sé Me estoy sorprendiendo Que lo bien que va esto la verdad Hoy la verdad es que sí Pues yo pienso que deberíamos quedando aquí Sí Estamos guay aquí yo creo Porque el Bonty mira donde está O sea aquí se pone Un agustico y ya está De modo ganar la partida Enciende la música de la moto Nos quedamos aquí Una cervecita Nos movemos aquí Venga vamos Flotación trenfranel Ahí hay uno Están dando vueltas Ahí va un grupo ahí enfrente No vienen para acá por ahora Necesito que he marcado Para enviar una V ¿Qué opinas? Venga vale Aquí no podemos subir a la punta arriba No hay nada No hay más que la duradera No hay un programa más que la duradera Venga vamos a subirnos Sí, sí, sí A la punta arriba Venga Advise you move to the safe zone now Tenemos todo tío Nos metemos aquí En esa casa directamente Venga vamos Vamos Venga go go Estoy tranquila Escucho tú desde la derecha No, yo tampoco lo veo Escucho Aquí arriba Una, dos Le metí a esto Pero me ha tirado De la otra me están hablando No, UAV online They're blind Grounder UAV Running to close their fear Joder Your squadmate is in the Gulag now If they survive They redeploy No tengo que ver Vendors Tengo que ver Ah, ya salí Grande Vente donde yo estoy Y te doy un arma Las mías no puedo cojarlas No, no lo haré Está campeado Pero hay gente que viene aquí conmigo Salí, salí, salí Salí ¿Cuándo voy a ir? Sí Hostia, me he estampado, tío Vente, vente, vente Me he partido la pierna Paso mal, paso mal A ver, a ver, a ver Toma A ver, está para acá, está para acá A ver No 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 ¿Está en la zona de salvación ahora? ¿Está en la zona de salvación? ¡Puedo creerme! ¡Muy bien! ¿Está en la zona de salvación? ¡Muy bien! ¡No se ha funcionado justo aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta en la zona! ¡Muy bien! ¡No! ¡No, ¡No! ¡Muy bien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Usted es un juego! ¡Mira! ¡Qué peleada! ¿Y por qué el tronco me apuntas a mí? ¡Pero! ¡Vale! Creo que ya estamos limpios ¡Vale! ¡Muy bien jugado! ¡Ponte placas! ¡Ponte placas! ¡Voy aquí! ¿ by 세 mueve? Deje mirar Hay que tan lo conmigo Mire pero también Una vez mal aquí Deje mirar Ya, encima de la montaña. Pueden tener un aire. Seguimos. ¿Se acercó? No sé. No sé. Aguas se cerró. Acá. Vuelo a la nueva zona de seguro. Agua, abrillo, derecha agua Vámonos por ahí Vale Adiviso, te mueves a la zona segura ahora Ahí te veo Para arriba en la montaña, le estiro un aéreo, está bajando uno, está bajando uno en el yendo a la montaña, arreglo el ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí, mierda. ¡Qué guay! ¡Let's go, baby! ¡Let's fucking go! ¡Qué buena, nene! ¡Qué buena! ¡Primera victoria! ¡Y con alguien! ¡Esta victoria! Esto se gripea. Sí, tío. ¡Qué buena! ¡Te lo gripeo! Gracias, niño. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Primera victoria! ¡Qué guardo, niño! ¡El superviviente! ¡El superviviente! ¡El Skamen! ¡Y el niño! ¡El Castenar! ¡Qué bonito! ¡Olé! ¡Hacemos la ventana! ¡Lololo!